La inspiración más grande en mi música es mi familia y seguir echándole ganas para salir adelante en esta vida. El querer complacer a mi gente, el pensar en lo que ellos quieren escuchar, pensar las vivencias mías y las vivencias de ellas. Las mujeres, no hay nada más bonito que las mujeres en este mundo, ¿no? Nada más del corazón, nada más. La música la llevo dentro. Está dentro de uno. Para decirte quiero, algunos lo dicen de una forma, otros lo dicen cantar. Mucha alegría, mucha energía, mucha sabrosura y yo creo que eso es lo que contagiamos los mexicanos. El amor es maravilloso. El simple hecho de poder subir a un escenario y poderte olvidar de todo el estrés, del cansancio que tienes ese mismo día porque estás viendo a la gente alegre y todo eso, es una inspiración de uno. La música, la misma música nos inspira. Lo que vemos que pasa cada día es lo que nos inspira a hacer canciones, que a nuestra gente es la identificación, la ID de nuestro pueblo.